el reto del versos victoria contra los con que empezamos con la selfie verdad a ver a ver no yo lo voy a dejar por ahí no pero ahorita es como que estuviera solo estamos compitiendo flaco y también nivel de competitividad es maldito sí 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 a ver dale entonces ahorita tú tienes que tomarte una selfie solita a como pinte mi llave ya ya a ver oye la tomo y mi cara de asombro a ver yo también te lo dejo ahí esto sí es groseira a ver espera pues papá y ahí vamos mal ya espera espera ya yo ya aprendí yo ya aprendí eso no sé valería solo primero porque me está viendo como yo hago y yo tengo que copiar